El que no alburea, no cotorrea. El que no alburea, no cotorrea. El que no alburea, no cotorrea. ¡Feliz! 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 Si se juntaron los mares con los reos ¿Por qué no contamos tus pelos, pelos míos? Pelos, pelos, pelos Pelos, pelos, pelos Pelos, 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 pelos La existencia del mexicano sería absurda La luz con los reos La manipulación que hacemos del lenguaje a nuestra conveniencia Pelos, 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 pelos Pelos, pelos, pelos Pelos, pelos, pelos Pelos, pelos, pelos